¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se les estén pasando súper bien. ¿Alguna vez les interesó realizar una investigación sobre un fenómeno geográfico? Una seguidora me escribió porque necesita ayuda para realizar un estudio de caso en su escuela. Yo tampoco lo tengo muy claro, así que decidí hablarle a Tlali, nuestra experta, para que nos explique. Hola Edmundo, tengo un tutorial que explica cómo hacer una investigación. Creo que le puede servir a tu seguidora. Gracias, veámoslo. Un estudio de caso es una investigación que sirve para comprender y analizar un fenómeno geográfico con una visión espacial y temporal. Es mejor si los estudios de caso se hacen en equipo y con la orientación de un profesor, pues entre más personas participen y aporten ideas, más opciones de solución habrá. Estos son los pasos para elaborar un estudio de caso. Primero, hay que identificar una situación problemática en la localidad, es decir, seleccionar un tema. En segundo lugar, recolectar la información a través de diversas fuentes que se tengan al alcance, como bibliotecas, hemerotecas escolares, documentos oficiales, archivos locales, revistas, documentos gráficos, informes estadísticos, mapas o internet. Para entender mejor el fenómeno, conviene buscar antecedentes históricos en las fuentes. Elaborar y aplicar una encuesta es útil para comprenderlo a escala local. El tercer paso consiste en seleccionar, revisar y tratar la información. De esta forma, se tendrá la certeza que la información recopilada es seria y de una fuente confiable. Sin embargo, para la búsqueda de información en la red te recomendamos utilizar más de un buscador. En el caso de Google, escribir Google Académico y entrar a la primera opción para acceder a información académica. En cualquier buscador, usar palabras clave que son aquellas que abarcan los conceptos generales del tema. Si las palabras clave no arrojan resultados útiles, se pueden traducir al inglés con algún traductor en línea. Para ampliar la búsqueda. Evaluar que la página tenga una buena ortografía, fecha de actualización, facilidad para navegar y organización clara y lógica de textos y gráficos. Revisar que la información tenga un autor experto en el tema, o que ésta provenga de instituciones reconocidas y oficiales como universidades, centros de investigación u organismos nacionales e internacionales. Cuando es así, los dominios de las páginas son .gob, .edu o .org. Tomar en cuenta las fechas de elaboración o publicación, para saber si la información es reciente u obsoleta. Y optar por documentos que incluyan las fuentes de donde obtuvieron su información. El cuarto paso es organizar, interpretar y analizar la información recopilada. Organizar la información es discriminar aquella que no es relevante y jerarquizar la que sirve para el estudio de caso. Interpretar la información es aclarar dudas y comprender el tema o fenómeno a trabajar. Analizar es examinar detalladamente el fenómeno o problemática, separando o considerando de manera individual sus partes, para conocer sus características o cualidades y extraer conclusiones. Las conclusiones son una síntesis de los puntos descubiertos durante la investigación. Hay que evitar resumir el tema, repetir información o poner algo que no se haya mencionado. En esta parte del proyecto deben participar todos los miembros del equipo, para elaborar las conclusiones y desarrollar propuestas de solución viables y pertinentes al caso. ¡Guau! Este estudio sí que es todo un caso. Fomenta el aprendizaje y la investigación. Sirve para desarrollar el análisis, la síntesis, la evaluación de información y el trabajo colaborativo. Seguro que tu amiga ya tomó nota de todo esto. Igual que yo, Trali. Gracias. De nada, Edmundo. ¡Hasta luego! Hasta luego. ¿Y ustedes qué tema elegirán para su estudio de casa? Recuerden hacerlo en equipo y con la guía de un profesor. Así aseguramos que el estudio funcione y que las soluciones que propongan se puedan poner en práctica. Espero les haya gustado el video. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!